Hola, hola a todos, ¿cómo están? Vean lo que hice para Easter, ¿estás listo para Easter? Entonces, fui a Dollar Tree y encontré este adorado de la película Frozen. Mi hija es una gran fama, oh Dios mío, ella ama Frozen. Entonces, decidí crear un gran ester egg para sorprenderla con su personaje favorito, ¿verdad? Estoy usando un Aira de Dollar Tree, esto es súper fácil y súper simple y bajo el precio, por supuesto. Me corté Ana y Elsa, este bag, y este bag tiene dos tamaños, así que voy a mezclarlo juntos, y eso es todo, esto es perfecto. Y puedes usar tu personaje favorito, y tú sabes, tu hijo, y yo uso todos estos materiales que son de Dollar Tree, todos estos materiales son de Dollar Tree, ¿ok? Este proyecto es súper fácil y bajo el budget. Yo encontré este cute bunny light de Dollar Tree en el año pasado, así que voy a usar para este proyecto. Yo le puse los ojos, los ojos de Easter Bunny, y estoy usando un poco de tape, estoy usando un pedacito de tape para asegurar el papel en la base del bowl, ¿ok? Then you can just put the tape and secure it in the middle, and I am using the paper, decoration paper, and you can start to put all the things you want to give your kids. I picked some of her favorites, marshmallows, pips, these Easter socks, glasses, I found these puzzles, frozen puzzles, and this craft, and she can paint it. Then it's ready. Look how cute, she can see her favorite characters, and I am going to put the lights. I made with my iron, soldering iron, a big hole to put the lights through. Estoy haciendo un hoyo con esta herramienta que tengo, de calienta, que es una herramienta que calienta para hacer hoyos, y voy a poner las lucecitas de los conejitos adentro, and this way you can put the battery in the top, and you can on and off where you want, ¿verdad? I put some leaves, some decoration, algunas plantitas para tapar la batería, and I use him tape to close the balls, the big air, and this how this look when it's dark, I put a flower, look how cute. I love how this project turned out, let me know in the comments what do you think, I know you have many ideas to surprise your kids, and this is what I made for my daughter. I hope you enjoyed this project, let me know in the comments, díganme en los comentarios que les pareció, voy a hacer un poquito más de proyectos para este fin de semana, y nuevas ideas para verano, más centerpieces, muchos más proyectos llegando. Espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse, de darle me a like, de comentar en la descripción, and see you soon with more ideas. Bye, bye.